Exactamente 3 y 39 de la tarde, momento de presentarles nuestro bloque económico de Sando. Aumenta el índice de morosidad de la mayoría de empresas en la banca. Algo que hay que tocarlo con pinzas, hay que analizarlo, hay que ver cuáles son las implicancias finalmente, cómo esto se va a traducir en los usuarios. Para hablar de este y otros temas tenemos a Arturo García, profesor de ESAN, a quien ya estamos viendo, conectado con nosotros a través del Zoom. Le damos la bienvenida desde luego al señor García. Muy buenas tardes, bienvenido en contacto. Y queremos saber algo más acerca de este tema, el índice de morosidad de la mayoría de empresas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Queremos abordar directamente a qué correspondería este aumento en el índice de morosidad de estas empresas en la banca. Bien, empecemos siendo claro lo siguiente. El sector financiero es el espejo del sector real. Si la economía crece, la actividad empresarial crece y la demanda de créditos crece, creciendo las colocaciones. Si la economía se desacelera, se desacelera también la demanda de créditos y las colocaciones. La morosidad, ¿qué nos mide? Nos mide el porcentaje de créditos que están atrasados, ¿no? No pagados puntualmente. Entonces, tenemos un entorno económico este año donde la economía se viene desacelerando, peruana y mundial, por un tema de elevación de las tasas de referencia por cuatro bancos centrales, endurecimiento de las políticas monetarias. Eso está desacelerando el crecimiento de la economía. Entonces, la cartera atrasada está creciendo, digamos, más rápidamente que los nuevos créditos que está otorgando el sistema financiero. Y como digo, es un espejo lo que sucede en el sector real. Tenemos un entorno económico con una economía en desaceleración. Este año, donde inicialmente el Banco Central estimó que íbamos a crecer 3.5%, la última proyección nos da 3.2%. Y el ministro de Economía anunció hace una semana, cuando asumió en la cartera, que esperar que la economía creje este año 2.2%. Entonces, estamos claramente en un entorno de un menor crecimiento económico. Segundo, tenemos una alta inflación, lo cual eleva costos y hace que, por ejemplo, en el sector de microempresas, que es el que menos recursos tiene y capacidad de compra de insumos para mayor tiempo, no pueda contrarrestar este efecto, digamos, de inflación. Ahora, sí, quería hacer un apunte, porque hay un dato no menor de que el primer semestre del 2022 del presente año en curso se ha incrementado la morosidad en todo tipo de empresas, excepto en las pequeñas empresas. ¿Es esto así? ¿Es correcto? Efecto. Si vemos la cartera de créditos en el sector financiero del sector negocios, tenemos microempresas, pequeñas empresas, mediana, grande y el segmento corporativo. En todos estos segmentos de negocios, desde micro hasta segmento corporativo, la morosidad se ha incrementado en este primer semestre, excepto en el segmento de pequeñas empresas, ¿no? Que ha tenido una ligera disminución. Y, como digo, las razones de ello están dadas, uno, por la desaceleración de la economía, ¿no? Dos, por el tema de inflación y el mayor problema que tienen, pues, las microempresas para comprar insumos u otros a mayor tiempo y, por lo tanto, tratar de paliar el efecto de inflación alta. El tema también de se tumbar política y repunte a la inflación que está afectando al consumo, ¿no? Las personas, familias, están retrayendo el consumo. Ahí quería llegar, Arturo, porque se ve también como uno de los factores predominantes o que al menos se están inclinando la balanza para que se dé esta morosidad. La incertidumbre en el panorama político, esta polarización entre el Ejecutivo y el Legislativo, bueno, concretamente lo que corresponde a una crisis en el ámbito político, también incide en este tema. Definitivamente, ¿no? Tenemos, para empezar, una alta rotación en las carteras de los ministerios. Esto está haciendo, por ejemplo, que la inversión pública crezca a tasas muy bajas, ¿no? Pues, el ámbito, digamos, de no estabilidad para la inversión privada afecta también la posibilidad de crecimientos mayores. En el entorno en que estamos de precios de los minerales altos, a pesar que han bajado las últimas semanas, deberíamos crecer. Si no hubiera un tema de incertidumbre para la inversión privada, deberíamos crecer a tasas no menores del 5%. Estamos, lamentablemente, creciendo este año, y posiblemente el próximo año también a tasas, digamos, mediocres, entre 2 y 2.5%, no aprovechando, digamos, el entorno internacional. Arturo. Entonces, sí. Como todo lo macro que siempre termina también afectando a lo micro, ¿cómo va a afectar este tema al ciudadano, al peruano, al viandante, que, pues, tiene también algún tipo de crédito, tiene algún tipo de transacción en el banco que siempre hay? ¿Cómo le va a afectar? Bien, el incremento de la morosidad está haciendo que el sector financiero sea más cauto al otorgar créditos, ¿no? O que, en todo caso, la tasa de interés que cobren, dado el mayor riesgo de demora, sea también una tasa más alta. Y estamos en un entorno de tasas donde hace un año las tasas de interés vienen creciendo gradual y sostenidamente. ¿Por qué? Porque el banco central está elevando las tasas para contrarrestar la inflación, ¿no? Es algo que se está dando en todas las economías emergentes, con los países desarrollados, y en nuestros países, por supuesto, que también. Entonces, todo está relacionado, realmente, y el mayor efecto es justamente este crecimiento magro que estamos teniendo, ¿no? Y que está afectando, pues, la posibilidad de que siga mejorando, recuperándose el empleo como se venía recuperando. Desde el año pasado, el Perú tuvo una reactivación rápida, mayor de la esperada. Crecimos a tasa de 13.3%, superando niveles prepandemia desde medio del año pasado. Pero este año, la prioridad de crecimiento es, como digo, bajísima, y para el próximo año también, ¿no? Esto hace que el ritmo de incremento de nuevos empleos que venía viniendo muy bien haya también desacelerado ese crecimiento de nuevos empleos, ¿no? Y esto, lógicamente, afecta, pues, el tema de ingresos, y sobre todo a las familias más vulnerables, que en un contexto de alta inflación son los que más se afectan porque son los que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a la canasta básica. Y cómo no, ya mencionaba más la palabra, ¿no? Repercute, termina todo esto repercutiendo, afectando, menoscabando, la canasta básica de la gente y el poder adquisitivo, cómo no. Yo te quiero agradecer a Arturo García, profesor de ESAM, por habernos acompañado, habernos ilustrado y ayudado a estudiar este tema tan complicado. Muchas gracias, Arturo, por tu participación. En Contacto ha sido nuestro bloque económico de ESAM.